Bienvenidos queridos educandos a una nueva sesión de aprendizaje, les saluda la licenciada Celia María Aguiluz del municipio del resto departamento de Lloro, les impartiré la clase de ciencias naturales de sexto grado, espero que estén muy bien tomando todas las medidas de limpieza e higiene para el cuidado de la salud y por supuesto quedándose en casa, en esta ocasión continuaremos con la lección 38 con un reforzamiento de la lección, leyes y el ambiente, así que espero que estén muy atentos y con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo. Las leyes y el ambiente, hoy vamos a reforzar la clase del día anterior, leyes y el ambiente, sé que la clase anterior fue un poco extensa pero era necesario que usted conociera cada punto a tratar de la clase y hoy vamos a hacer un breve repaso porque al final tenemos una actividad que vamos a realizar también, lo que hablábamos ayer está en su libro, les decía yo, entonces no hay problema con eso, si tiene su libro puede trabajar de su libro y también puede trabajar con estas presentaciones y con la clase anterior, entonces comencemos a repasar y hablábamos que el 26 de febrero del año 2008 en el decreto número 156-2007 se publica en el diario La Gaceta, la ley forestal, áreas protegidas y vida silvestre, hablábamos sobre algunos principios de la ley forestal, áreas protegidas y vida silvestre, recuerdan en la clase anterior, también hablábamos que es un documento de carácter legal que establece pautas para el desarrollo sostenible y que se rige por principios básicos, hablábamos sobre esos principios básicos que eran importantes, verdad, para llevar a cabo esta ley forestal de áreas protegidas y vida silvestre. También es importante saber que debemos proteger nuestros ecosistemas con el propósito de conservar las riquezas que los ecosistemas brindan a las comunidades, entonces estos tres puntos estamos repasando de la clase anterior, también pueden ver la clase anterior para tener un mayor conocimiento sobre lo que se va a hacer al final de este repaso, vamos a ver a continuación que hablábamos que corresponde al estado conservar el medio ambiente, recuerdan que ha hecho convenios, tratados para que se lleve a cabo esta protección y esta conservación del medio ambiente, y también les decía que con el propósito de proteger la salud de las personas se hacía esta conservación del medio ambiente, vamos a ver si ustedes recuerdan alguno de estos propósitos y algunos de estos puntos que hablábamos muy importantes, aclarar prioridad nacional y facilitar el establecimiento de los bosques a partir de métodos de regeneración natural, forestación y reforestación, recuerdan que yo les decía que estas dos palabras eran bien importantes para cuidar nuestros ecosistemas, la forestación y la forestación y la forestación son muy importantes para cuidar nuestros ecosistemas y para tener un planeta más saludable, muy bien ya están ustedes recordando la clase anterior porque son chicos y chicas inteligentes, ahora vamos a valorar lo que hemos aprendido con este breve repaso y con la clase anterior, así que vamos a tomar lápiz y papel y en nuestro cuaderno o nuestro cuaderno de ciencias naturales para realizar esta actividad que son unas preguntas que usted debe de contestar, ¿a quién le corresponde conservar el medio ambiente? Esta es la pregunta número uno que usted va a escribir en su cuaderno y que usted va a responder también, número dos, ¿cuál es el propósito de conservar el medio ambiente? Y número tres, ¿qué principios básicos establece el documento de la ley forestal, áreas protegidas y vida silvestre para el desarrollo sostenible? Entonces, estas tres preguntas están bien fáciles y usted las puede contestar, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le corresponde conservar el medio ambiente? ¿Cuál es el propósito de conservar el medio ambiente? ¿Y qué principios básicos establece el documento de la ley forestal, áreas protegidas y vida silvestre para el desarrollo sostenible? Recuerda que te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!